¿Qué es el festival de César Martín Ortiz? César Martín Ortiz, estamos viéndolo trabajar, ya devolviendo las cosas que se han empleado en el festeco. A los colegios, al hospital de Chancay, a algunos amigos que nos han prestado cosas, y bueno, andamos con eso. Ayer fueron los últimos grupos de acá, de Chancay, y bueno, bastante emocionados con todo lo que fue el festival. ¿Qué conclusiones luego de este festival? Para nosotros la gran conclusión es que el pueblo se ha afianzado aún más con el festival, de que están funcionando las cosas, de que hay pobladores que se están entusiasmando y quieren ayudar el festival. El festival cada vez se va haciendo más grande, no por su carácter profesional, sino por su carácter humano. Y creo que eso es lo más interesante dentro de todo esto. ¿Qué criticas al respecto? Porque siempre es buena la crítica. Sí, las críticas son buenísimas, o sea, inclusive yo tengo muchas críticas sobre el mismo festival, o sea, desde que no podamos pagar las funciones, nosotros como organización, con grupos internacionales, que no podamos cubrir los pasajes que vienen desde grupos que vienen de Brasil, poder cubrir los pasajes de Brasil a Perú. O sea, son cosas que se van mejorando condiciones en lo que son los lugares para dormir. La idea es ir mejorando, ¿no? Este año pensamos postular un fondo concursable internacional, esperemos que salga y poder brindarle mejores condiciones a los artistas, porque creemos en eso, en que el arte es serio, el arte es una profesión, y que se tiene que ir mejorando las condiciones. Nosotros somos profesionales dentro de esto, y nosotros debemos respetar nuestra profesión. Así como tú te has puesto a estudiar cinco años para ser periodista, yo también vengo estudiando para ser director escénico. Es lo mismo, hablamos de esa conclusión, hablamos de esos procesos, los procesos que tienen que ser respetables dentro de lo intelectual y lo popular, que se deben juntar para incluirse y en esa sinergia poder lograr algo. Y que el FESTEPE lo está logrando. Y eso está buenísimo, que hay un pueblo que está fortificando esto, que hay un lado de organización intelectual que está haciendo funcionar también ese proceso, y que todo se está uniendo para un bien común. Algunas críticas también señalaban el por qué, como te hicimos la pregunta en la conferencia de prensa, en por qué no actúan los elencos de aquí de Chancay, en por qué no se les da la oportunidad. Es que lo más loco es que no ha habido críticas. Ustedes son los que hicieron esas preguntas. O sea, te digo, incentivamos al trabajo de grupos de SUPE, de Huacho, hemos invitado compañeros del Norte Chico para que vengan a participar dentro de, porque de verdad es pro. O sea, la idea es acercarte, decir, mira, ¿sabes qué? Quiero laburar, quiero trabajar, porque eso es interesante. Dentro de esos procesos constructivos educativos que encierran una pedagogía donde sí, hay un desarrollo en común, hay un desarrollo de las nuevas formaciones intelectuales, las nuevas formaciones dentro del arte escénico. O sea, no nos podemos quedar en el punto clásico de la enseñanza. No, el arte contemporáneo se exige mucho más. El mundo contemporáneo exige muchos puntos de vista. Y eso está buenísimo.